El juego comienza en 3, 2, 1, 1, 2, 1. Dale. No, hombre. Ya, ya, ya. Dale. El segundo. No, hombre. El tercero. Operado. 7, 8, 8, 9, 9, 10. Ahí va, ya. Este momento llegó en la altera del machín. Dale, dale. y 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 la bonita gente viene aquí en familia reunirse traen su bajón, traen su humedito sangre, todo todo lo que puedas pensar tú que te puede nutrir yo me acuerdo que cuando yo estaba morrillo iba así de que a las albercas iba a ser un lugar, mi familia no sé por qué siempre dio sándwich es mi primera vez aquí en el parque tucano nosotros también también ustedes me iba a preguntar apenas donde me metí y donde no vámonos en vez de que te ayuden vamos a hacer un reto voy a hacer un reto voy a regalar 200 pesos se quiere ganar 500 pesos es con los niños, no tiene que hacer nada quien se quiere ganar 200 pesos por hacer nada alguien ven de este lado los que se quieran ganar 200 pesos mirala ya no pero son puros de aquí métase aviéntese la persona que dure más tiempo bajo el agua no no así no más que metan así bajo el agua es la persona que se va a llevar los 200 pesos ya ya el que aguante más es el que se lleva los 200 sobre por eso tú me vas a ayudar a ver tú vas a hacer conmigo el juego ponte a ver tú dices el juego comienza el que gane el que se quede más abajo el que se dure más es el que gana el juego comienza desde ahí empezamos hasta aquí hasta donde está aquí el que dure ponte vivo eh porque hay muchos que a lo mejor ni meten la cabeza el que no mete la cabeza que desqualificaron el juego comienza en 3 2 vayan agarrando aire 1 1 dale hombre ya ya 10 dale el segundo el tercero ese niño ya duró mucho el 5 o 6 mira la niña 7 7 7 7 7 dale mira la señora doñita me agarro aire faltan estos dos nomás la doña no más falta la doña y el otro estos dos ella ya salió la de blanco faltan estos dos 10 10 10 10 10 10 10 10 el aplauso el aplauso el aplauso este es nuestro primer ganador ya vete 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 la entrega tu reconocimiento porque estamos buscando en el parque tucán personas salvavidas se me hace que tu vas a ser una de ellas aceptes el trabajo vea que se siente ser ganador y tener los pulmones de goptila ahí esta ya vieron que leímos como vio don si se lo ganó bien el niño o hizo trampa no se hizo bien va porque muchos están diciendo que hizo trampa y no 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 el otra la nadada aquí vamos a ver quien se devuelve y quien no llega asi que todos parados pero pegados aqui se esta poniendo bueno esto porque esta chido ahí va dale ahí va tu dices ya esta listo cuentas ya estan listos todos que cuenten todos van a contar a la cuenta de 13 una dos no dale 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 las señoras están bien prendidas las señoras como andan como si hubieran ganado en la loteria tienes que llegar hasta allá hasta allá dale dale alcánzala alcánzala dale 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 ah jajaja quien ganó yo yo ella o ella vamos a ver la repetición 50-50 50-50 50-50 50-50 se van a repartir 50-50 fíjate eso es lo que es lo de ser amigas se van a repartir 50 y 50 pesos un tiro y quien pierda la tijera o lo quieren con un peero o papel o tijera no 50-50 pero con 50 pesos no completas nada no importa lo juntamos ah lo van a juntar ya tiene papel o tijera un bape un bape un bape ahí esta o quieren que los parta de la vida no como andas? chido quemándome los pies cuánto tiempo tienes viniendo aquí al parque? ya llevo dos meses con mi familia esta chido verdad? si es la primera vez yo nunca había venido no esta con ganas aquí pasarlo ahorita voy a andar aquí dando el rol si si quien se quiere ganar unas posadas? si donde usted? ah bueno no no siempre no ya ve fíjate que nos trajimos es de la 35 este vato yo lo conozco este vato pancha este vato pancha si es de la 35 carteros y celulares me preguntan por que pusieron el paraguas si no hay sombra por eso pero a mi me esta carando el sol dijo mira un avión jajajaja jajajajaja jajajajaja si me conoce? si soy peso pluma jajajajaja es lo que dice la gente que me parece que fíjate dato también muy importante No, no me gustan, lo estás allá, así es que preste. Vamos, le voy a jugar un reto. A ver, ¿cuánto traigo? Déjelo acá porque usted no me da mucha confianza. ¿Puedo dar 50 pesos? A ver, a ver, 50 pesos yo también te los doy. A ver, yo te hice testo si quieres, pero a ver el reto. ¿Y son 120? ¿20? Un perro, papel o tijera por un tostón. Si gano, se los doy, si no, por mi modo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven este vato? Una cagón. ¿Hay tres de un tacatillo? ¿No quieren? A la tercera. Ahí va. Un, dos, tres, pero papel o tijera. Uno, cero. No, calla, la primera dijiste. ¿Voy ganando? Dijiste la primera. No, pero yo gané. No, deja la tercera. No, deja la tercera. No, deja la primera. No, deja la tercera. No, 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 tú dices que la primera. Pero yo gané, ¿no? Pero usted dijo que si ganaba usted, se nos daba. Ah, o sea, como quiera yo termino bailando. Fíjense cómo es la gente de ahí. Así son los de los altos. Así son los de los altos. O te asaltan por las buenas o por las buenas. Esa es tuerca mojosa. Venga, doñita. Pues ya. No, pero. Ahí está. Está bien, ya hay una caguama y dos higarros puentos. No, sí, el basto aquí está, iré en Chile. De nada. Ya dime. Gracias, gracias. No, 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 no. Es la primera vez que viene a la tercera. Yo también. Es su primera vez que viene, ¿verdad? Un saludo para toda la gente de La Concha que es de oro. De Zacatecas. Dios los bendiga, la Gran Carripa. A ver si podemos pasar. Hola. Hola. Nomás, ¿dónde dejé el boleto? No, pero yo ni me metí. Pero como que ya lo pasé, pues ahí yo ni me voy a meter. ¿No se va a meter? Sí, grabamos allá. ¿Eh? ¿Le podemos enseñar el video para que vean que no la vamos a ver este? Ahí te estoy grabando. ¿Y por qué? ¿Eh? Porque vengo a ver cómo está el parque Tukituki. Tucán, por si no sabe el inglés. Excelente. Bueno, le voy a dar, doña. Pero no necesito nada, ¿verdad? Sí, me dejan salir. Aunque es lo más bien. Es la primera vez que viene. ¿Qué onda? Teniendo el parque aslán. Teniendo el parque aslán. ¿Por qué se puede? Ya está aterrado. ¡Hala, ya! ¡Claro! ¿Cómo atravies usted aquí? No, baile, baile. Otro, otro, otro. Le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. Me vine de allá porque usted me robó $60. y la me la vineta para siempre está aquí porque se lo robé? miren, miren, miren baile, baile, baile la gente de los altos así es aquí anda tú también para que estuviera más el agua está acá, ¿qué onda padrino? de tierra libertad de tierra libertad muy bonito, la primera vez que vienes no, no puedo porque no voy pero traigo un reto, es que ¿a quién te lo voy? ¿a los grandes o los morrillos? ¿cuánto estará bien ahora? métete porque ya va a ser el reto el problema es que hay mucha hay mucha gente una hilera el que nadie está allá y se regrese se va a ganar 300 pesos el primero el que quiera, nomás que el problema es abrir a las personas una nadada escuchen tienen que estar pegados nadan, se regresan el primero que llegue se lleve a 300 pesos pensé que era una sirena el primero que llegue nadando y se regrese 300 pesos ahí está el silbato la señora va a ser el silbato ya está listo cuando la doña avienta el silbatazo cuando la doña avienta el silbatazo se lanzan los morrillos que estén allá o los que quieran jugar por 300 pesos este es el silbato la derrota ahí va ahí va ahí va ahí te llevo la de lantera del machín dale, dale no sé quién se lo haya ganado hay la llave ahí va mira este auto viene 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 bien rápido mira, ya se cansó ¡Ángel! 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 ¡Ganame! ¡Ángel! Padrino, ha sido el ganador de este rato. ¿Qué se siente ser el nadador olímpico más rápido de aquí? Sí. Nada, carnal. ¡Aviéntala! ¡Aviéntala! Padrino, este rato fue el que se la refazó el más, Padrino. Fue el que acá... Fíjense, le dio tan rápido que se le cayó un diente. ¡Se le cayó un diente! ¡Pero rápido! ¡Padrino! ¡Se pegó allá! ¡Dale más! Hay dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres? La buena. La buena es que ganaste. La mala. La mala, que no traigo feria. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Chido, Padrino! Espérame. ¿Qué pasó? ¡Está enojado porque ella nomás le di 70! ¡Señita! ¡Es más! ¡700! ¡Uf! ¡De ida y de regreso! ¡Pero ya no juega el que... ¡Pero el que ganó ya no juega! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El que ganó ya no juega! ¿Dónde está el chico rápido? ¡Tú ya no juegas! ¡Tú ya ganaste tus 500! ¡700! ¡700! ¡700! ¡Van 700! ¡700! ¡700! ¡ ¡Ya está listo doña! ¡Esperate, espero! ¡Péguense, péguense, péguense! ¡Si no ven a jugar! ¡Señita! ¡Ahí. ¡Ahí está listo doña! ¡700! ¡1! ¡A la hora que usted diga! ¡3! ¡2, 2, 1, ven! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, es que se las aplique esto! ¡Ni modo! Tampoco les iba a dar los 700 tan locos ¡Ven! ¡Ven, ven! Me las apliquei, macho en sí, ¿no? ¡Sí! ¡Simon! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Pues muchas gracias por haberme acompañado en este bonito video Así nos la pasamos en este bonito recorrido en el parque Tukituki ¡Nos vemos, padrino! Ya se la saben, le cumbia con el pochis ¡Chidote!